como andamos hola hola bienvenidos 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 sean todos ustedes aquí con freddy torres el judas pancho barajas bienvenido viejón es si pancho barajas no falla pancho barajas y si falla tiembla la tierra si uno pancho barajas ese pancho barajas siempre presente mi compa pancho barajas bienvenido compita pancho barajas bienvenidos todos buenas noches antonio mendoza como andamos viejón como andamos cuénteme todas sus penas dijera la canción que va a ser para el miércoles que viene que va a ser viejón clares sánchez bienvenida clares sánchez bienvenidos todos yo que dice amparo vera no habían parecidos comentarios este vamos a saludar a todos nada más no se desesperen vamos a platicar aquí con todos vamos a saludarlos ya saben que cuando los saludos porque su comentario todavía no sí sí pero con tu cuenta o la página no vamos a vamos a esperar que se conecten aquí y ya saben que aquí estamos para saludar a todos buenas noches compa alejandro cómo está viejón pancholini y sps este nada más ya saben que cuando uno saludo es porque su comentario todavía no me aparece pero si vuelven a comentar pues ahora sí los saludamos así que es que cuando vean que no los saludos es porque su comentario no aparece y vuelvan a volver a volver a escribir a césar medrano de salud mi compa saludito mi compa bienvenidos todos gracias a todos los que están llegando ayudándole ahí tiquitica la pantalla gracias ya saben que todos los que apoyan este eso cuenta mucho que le den a la pantalla de corazones no da más sus comentarios cuentan yo siento que cuentan más sus sus corazoncitos que le dan a la página o la y cuentan más que los comentarios yo siento que sí porque a fey le notifica que ustedes están dando que les gustan el vídeo se llegó notificación al instante viejón eso es todo antonio mendoza si saben que estamos contentos porque esta es la página de fray torres el judas si se ha dado cuenta que esta página es la que ya había encantado victoria en cindy varios por ahí que habían dicho que que ya le habían tumbado la página de judas si se acuerda o no si se acuerda usted viejón quien se acuerda los que están aquí chapincito scol boni saluditos bienvenido aquí estamos contentos viejón vamos a si dios quiere para miércoles que viene vamos a hasta celebrar esto vamos a venir mis compas los tocayos del grupo los tocayos manches unas rolas aquí va a venir mi compa taquería mi bendición compa emil con su familia quedó de venir una señora también aquí hacernos unas ricas enchiladas al estilo michoacán y este y a ver cómo la pasamos a ver cómo la pasamos estabas perdido dice maría garcía maría garcía lo que pasa que esta página estaba en revisión tuve un problema pero los los en vivos y los vídeos lo estaba haciendo en la otra página a lo mejor usted no me sigue en la otra en la otra es frey torres y su pollito y la de frey torres baterista la ahorita la patrona de la llegón que se mire que llegó la ahorita vamos a darle con todo apoyándote con todo es es armadera no gracias compita portal el apoyo que ocupa esta página es que todos le piquen a los corazones allí a los likes hay una pantalla al facebook les cobra por eso facebook solamente les cobra a las estrellas no les cobra por darle un corazón o la hay no les cobra por distribuir tampoco mani lópez ya llegó mi funda mani lópez mani lópez mi hijo el cindy mi hijo el cindy y tú ya me encantó victoria te acuerdas que me han tomado la página mira aquí estamos dice el dicho que el que rea al último reí mejor estamos con esta página para los que no me siguen tengo la otra página la de frey torres y su pollito déjese la pongo para los que no me siguen en aquella es fácil de que la busquen miren es fácil de que la busquen en esta página los que me están siguiendo les voy a explicar cómo en la tarde miren todos los que están en esta página salgan sin del en vivo los que gusten seguirme la de frey torres y su pollito esta es la página donde estamos en vivo ahorita nomás se meten aquí donde dice contactarnos y ahí directamente los manda a esta página todos los que me dicen que estaba perdido no estaba perdido andaba haciendo los en vivos acá en esta página porque ni soy en vivo no me dejaba hacer en vivo ni nada estaba en revisión y acá es donde estoy subiendo vídeos también hago en vivos ahí ahí miren ahí ahí en esa página ahí miren los que no me siguen ahí y gusten seguirme síganme porque cuando me pase algo como lo que me pasó en esta pues no me van a ver porque voy a entrar en esta es frey torres su pollito y ya que se meten a este que nos sigan también pueden meterse aquí y nos siguen a la de frey torres baterista y los manda esa también es mía esta página me está ayudando la esp a moverla los manda directamente allí frey torres baterista para los que gusten seguirme en esas dos páginas también así es que ya saben que tenemos estas tres páginas para cualquier cosa porque anda mucha gente por ahí que ven que me apoyan y no les gusta ver a uno que que le vaya bien hola guillermina gutiérrez saluditos bendiciones gracias a todos los que están distribuyendo llevamos que vamos casi 100 compartidas en este en este en vivo se les agradece mucho dice saludos mi gente ahí comentó el este lsp de la página de frey torres baterista ahí está el comentario miren lo voy a anclar para que la gente que nos quiera nos quiera seguir también en esa página a ver a ver si me dejan que la luta ya se me he perdido ahí está el lsp me está ayudando ahí y cuando te vas a aventar uno en vivo y lsp yo creo mañana no ahí les anclé el comentario o se los fijé como quieras llamarle ya está funcionando tu página dice chapincito así mero es viejón así mero es y tengo esa que les anclé allí en el comentario abajo frey torres baterista y tengo la otra donde estaba haciéndose en vivo la de frey torres su pollito también así mérito es para cualquier cosa que pase como esta vez que pasó que que pues ya ven que estaba en revisión esta página duré casi dos meses casi dos meses que duró así en revisión me la entregaron apenas ayer el día 6 para el día 6 que viene siendo si faltan tres días para el día 6 ya cumplía los dos meses los dos meses de que había pasado eso con mi página y pues aquí andamos dándole otra vez de nuevo bernabé garcía saludos pues vale como andamos vale tere benito saluditos también elisabel en montaño que ya llegó bienvenida elisa ofele barajas todos bienvenidos que van llegando el video del carita fue uno fue uno de los últimos videos que subió viejón si antonio fue el último el último video viejón que subió en esta página fue el 6 de de enero de enero de febrero de febrero de febrero de febrero perdón el 6 de febrero fue cuando subí ese video viejón cuando hicimos las carnitas se acuerda cuando me las hizo pues usted oscarribera dice que es aquí vamos a platicar con la gente y gualupe chávez saludos me vas a dejar de tanta picadera de corazón de la bonita de celos y lo que no miro corazones a la pantalla los y lópez a poco le estás dando corazones a la pantalla no veo que me den corazones a la pantalla te parece el corazón de una parte nada pues a qué video le estás dando luci lópez corazones a la pantalla que no así ya le dieron ah que tiene el poquito de seriano dame el puerto se anda peinando otra vez estoy un peña y yo lo peinando papá mi gente le voy a hacer una pregunta a todos ustedes qué hicieron si alguien en alguna persona en la tienda donde están ustedes comprando les falta respeto y les empieza a decir cosas qué hicieron y y una persona de edad ya de ya grande de edad de pues es fan de 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 mi carnal pues de jose el madrosco de si préstame apoyito claro que sí ven por él otilia loza saludos nos topamos nos topamos este a una señora y hasta nos gritaba fíjense lo que lo que es el el fanatismo felicidades freddy porque ya te regresaron tu página saludos y besitos al apoyo entonces estela espinoza gracias estela espinoza gracias por haciendo estrellas la primeridad o se volvió no se metió y se salió otra vez decimos cosas el muro del muro tampoco yo estoy pique pique de ese normal campo cuando aparecía nada de corazones en la pantalla no sé cuál es mi boleta picando a los corazones apenas ahorita van apareciendo miren y ahorita ya dejaron de aparecer no la grabaron no la ahorita y le dije tengo porque no la activo porque no la grabé te digo le dije al s&p hoy la habiéramos grabado dice ley que le que no se pegó y espero si la grababa y la subía a las redes la gente va a decir que 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 de los cero soy no verdad pero no lo vamos a volver a topar porque quiere decir que esta señora vive aquí radica aquí porque en la tienda que estábamos está cerquitas de aquí de donde vivo yo y ahí no la topamos a la señora si verán como nos dijo de cosas hasta uno que estaba ahí con el satofodo ahí que se pone a tocar música así como como música como qué será como de jazz o así este dijo que la señora pues que no estaba que no estaba bien pues y otra señora que estaba con su señora y también se voltearon se 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 sorprendieron ajá yesenia paula yesenia pauda yesenia pauda salud no le quien dijo elisa pues así me hizo la señora no más porque no te puedo decir aquí porque pues de por sí me acaban de entregar esta esta página pero si vieras todo lo que me dijo y que todavía que levanta su dedo todavía y le mande un mensaje para que sepa elisa como me dijo dice que desactivaste tu página dice el cindy dice que le debes depositar porque él te enseñó pero que con cinco mil se conforma dice arturo domíguez ahora ya va a salir con que con que desactivé mi página había dicho que que este ustedes creen que iba a desactivar mi página dos meses si esta página dos meses me iba a dar unos diez mil quince mil dólares ustedes creen que iba a desactivar la página para dejar de ganar quince mil dólares nomás por nomás bien clarito y bien les dije yo que y se me hace que tú eres esa es la cuenta falsa y bien les dije yo al rato el cindy cuando me lleguen a entregar la página ya van a dar diciendo que yo desactivé la página o que fue una estrategia mía siempre tienen que inventar una mentira pero la gente ya no les cree siempre nomás se la pasa echando puras mentiras sacando contenidos de otra gente subiendo videos de grupo ni así lo ven ya ni así lo ven no saca contenido de él saca contenido agarra agarra videos de otras páginas para poderlo subir a su página ya nomás sale ahí con nomás sale nomás sale ahí como ven les dejo este video para que lo miren no pues no que de perdida se ponga a cocinar o a barrer la casa que haga videos de que está haciendo algo de provecho que hacer barrer ahí les dejo este video es un eh como dice noticia nomás es lo que sabe hacer bien sabíamos yo le dije al SP y a Pancho a rato ya no tarda en salir a decir eso que que pues ya no les queda de otra como ya quedaron mal habían asegurado que me habían tomado la página y se estaban burlando de mi y se reían ahora que me la entregaron ya van a sacar eso ya no les queda de otra más que sacar que yo la desactive Freddy como ves vendrá tu hermano José a Nuevo Jersey y Nueva York eh es este mes de abril dice Estela Pinoza no pues muchas felicidades dice Estela gracias por las 50 estrellas este yo voy a yo voy a ir el domingo alido restaurante de Song Gay y el sábado a dos lugares también muchas felicidades por mí porque vamos a ganar doble el sábado vamos a tocar en Casa Tequila de Canoga Park y de ahí nos vamos a Nuevo Corral de Santana también las van a atropellado no 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 una cobra una cobra nueva ¿cómo se va a quedar atropellada que nos puso el black black chadot si no ah claro hijo niño vente SP vente 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 córrele 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 mil estrellas SP córrele 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 se van a ir se van a ir se van a ir no no ya la regula SP ya no llegó no llegó no 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 tú llegas como los bomberos salud como los bomberos mandó mil clave Sánchez ya le debo como ves ah ese Paco Solorza no ¿cómo andamos? ¿cuánto te debo Clary? ah desde Guatemala muchas bendiciones del circo mágico imperial saluditos hasta Guatemala a toda la gente de Guatemala que me apoya ya te digo vale mira como les quedó el ojo ahorita con las mil estrellas que me mandó Clary eh es lo que les molesta pues es que la gente le apoya a uno es lo que les molesta papá ¿dónde está el pollito? dice María aquí está el pollito anda jugando ¿a poco no se escucha? que trae su gritadera el pollito ¿qué andan haciendo? vente para acá vente vente déjalo 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 ven 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 papá ven ven viejo lo mejor es ignorar para que se se rebaja uno con gente Antonio Mendoza si a esos a esos que vienen a decir cosas mejor los los dejamos ahí que sigan comentando nomás los ignoramos para que se vayan rápido que como no los ocupamos aquí ocupamos puros comentarios buenos pura gente positiva pura gente que venga a apoyarnos a a distribuir el en vivo con sus likes porque suponiendo no dan like nomás se meten a decir cosas para que uno uno les haga caso hay unos que no no dan like el si pere dice hola salúdame hola saluditos pues ya que estamos aquí en este en vivo para los que no vieron el en vivo a la tarde este viernes nos vemos en lido restaurantes de song gay california este viernes primeramente dios y el sábado nos vemos en casa tequila de canoga par este sábado 6 de de abril y ese mismo sábado nos vemos en el nuevo corral de santana california que panchón papa a ver a ver julia me hagan saludos en Tito también te seguimos en guatemala en el circo mágico muchas gracias muchas gracias a todos los que me están siguiendo en Tito me hagan adentrar en Tito en este momento ahorita también a ver que dice la gente ah otras 500 estrellas mira esa sí esa sí esa sí ahí te va ahí te va no salió nada ahí está como no ah bollito 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 que perra que perra que perra mi amiga no querés que te salieran las orejillas o qué ay lisosa saluditos esa clara anda con todo mira otras 500 estrellas no más para que se enojen no querés que te salieran las orejillas o qué ah no quería que le salieran dos 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 no le gusta no le gusta compas saludos desde manteca dice oh jacobo a poco dice manteca viejón no está muy peligrosa esta ciudad se han de rebalar mucho los carros no tiene mucha manteca saludos viejón que bueno que que estarán su página que le regresaron yo creo que quiso decir su página ya no le da caso a las nomás le quieren hacer enojar no viejón que me voy a enojar compa marcelino gracias por la cinta estrellas mira me acaban de enviar otras doscientos cincuenta clare y sánchez lo más para que sepas ojalá que un día vengan ustedes a nueva york para ir a saludarlos dice estela espinosa gracias a estela espinosa por las veinte estrellas pues ojalá pronto en cualquier rato podemos seguir también hola tele benito dice hermoso el pollito muchas gracias tele benito si le gustó o no le gustó está bien hermoso el bebé dice laura medina gracias laura medina pues imagínate yo soy su mero papá este lo mordí pues dice que se parece a mi yo siento que se ponga a su mamá de pollito y pongo a otra muchacha ahí por un lado les digo cual de las dos era mamá no van a decir no van a saber cual no van a saber cual otra mordida hijo de se van se van trae una toallita no a ver a ver a ver saludos freddy regañado y pancholín dice linda marcial saluditos ese mil coscoglum saludos pancholín sp como andamos dice si se viera que enojado dice arturo domínguez si viera que enojado estoy que estoy pensando en ya no pagar el internet dice arturo domínguez no pues no lo pagues si no pagas el internet pues ya no vas a andar al millón ahí con con el cel ahí viendo los videos ahí cristian melchor saluditos a cristian melchor ¿cómo le muerde? ¿me le muerde? no lo lees mucho chef millonario el chef millonario ¿será aquel compa? el del de no sé chef millonario ¿no será el del el de Oregon? los hiciste lo hiciste con mucho amor dice laurita la patrona vilega mira la patrona vilega ¿cómo come el pollito? mira 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 ya nos vamos enseñando a comer duvalin ¿sabes que es el pollito? ¿sabes el pollito? ¿como me llevo allí? ya se quiere el viejo pues me acaban de balnear ay papá chuyo ¿tengo más mamá? ¿sabes? ¿sabes? falta que le pares el pelito aquí tiene no estás loco a ver Teresa Faria saluditos a Teresa Faria abrazos el hermoso pollito pio dice linda marcial saludito gracias el chef millonario gracias por las 50 estrellas si va a ser él si va a ser él ya me mandó 50 estrellas ¿cómo era el SP? ya le hizo un peinado el pollito miren es alfalfa es alfalfa ¿cómo es el SP? lo que comentaron ahorita que desactivé yo la página ¿tú crees? dos meses te iba a dejar de perder nomás por porque la gente dijera se la quitaron al Judas ¿tú crees? no más que ya vamos a tener cuidado en qué subimos y qué no porque los envidiositos nomás están al pendiente a ver qué sube su papá al Judas para para reportarme pero no le vamos a dar gusto ya vamos a subir puros videos así mejor aunque hagan puros en vivos aunque nos digan que puros videos de cocina no le hace puros de cocina de música y de cuando vayamos de compras algo así chef millonario gracias por las 20 estrellas viejón si eres tú o no eres tú si eres tú el de A de de Oregon el que nos comenta y en ti todo qué rollo sí o no lo que digo SP o tú qué opinas Vale tú qué opinas de Nino Canón es que no vas a comportar un rato porque sí no le hace que digan que estamos subiendo los mismos videos o que o que pues le subimos de música mira como viene sábado vamos a tocar le subimos a donde andamos de música donde andamos con los compañeros hacemos videos cocinando videos de compras y así ya sus videos aunque los reporten miles y miles de veces ya no va a pasar nada a Facebook no les va a hacer caso porque porque mientras los videos no incumplan las reglas todo bien no pasa nada qué malo es con el pollito bien hermoso ese bebé dice Mayra Cárdenas oye que qué malo es con el pollito oye oye el mismo dice el chef millonario si es el de Tito ves cómo andamos pues viejón vamos a ir para allá para Oregon y Washington el 19 y 20 de este vamos para Washington viejón vamos a Pasco Washington y vamos a a Wenatchee vamos el 19 Wenatchee Washington y el 20 vamos a Pasco Washington primeramente Dios en el Remitz de Pasco Washington nos vemos el 20 de este mes el sábado 20 de este mes nos vemos en el Remitz de Pasco Washington y el 19 nos vemos allí en en Wenatchee Wenatchee Washington y también tenemos más flyers nos llegaron nos llegaron a ver a ver cuáles flyers nos llegaron al de nuevo corral ahí está hace rato nos mandaron otro a ver hace rato nos mandaron otro flyer ole la estrella estrellita marinera cómo andamos estrellita marinera a ver Carmen León no anda por aquí Carmen León la que me apoya Lucila Valadez están yendo a ya les comenté como miles y miles y miles y miles de veces y no entienden oiga yo creo que hasta les dijeron groserías en esa cuenta en ese perfil y ustedes siguen lo tienen de amigo me roban las fotos ya les expliqué por qué no hacen caso las voy a regañar dónde está Lucila Valadez no está por aquí no está Carmen León no está Carmen León por aquí Lucila Valadez ya tengo días que no la miro a Lucila Valadez más bien anda allá en la cuenta falsa de Freddy Torres en la que les dije que es falsa les anda allá dando like mira Carmen León y Lucila Valadez no están por aquí etiquétenlas por favor ahí está Carmen León otra vez le voy a decir yo no respondo si les piden sus datos que para enviar es un regalo y las estafan o les mandan fotos o les piden fotos o les faltan el respeto yo no respondo ya les he dicho que esa página es totalmente falsa y usted está yendo allá a darle like igual que Lucila Valadez miren miren esa página que está no es página es un perfil personal está como Freddy Torres ahí le dio like Lucila Valadez y Carmen León le comentó y esa me roba las fotos y les dicen groserías a las mujeres así que dejen busquen ese perfil y les voy a volver les voy a volver a decir ¿por qué no lo bloquean? ¿por qué no lo bloquean? o les gusta tener gente agregada ahí anda Irene García dice plebe Irene García ¿no te vamos a regañar también a Lucila Valadez? ¿dónde está Lucila Valadez por ahí? ¿no está por ahí? ¿dónde está Lucila Valadez? aquí están dice Lucy López ¿dónde? que no la miro se me dice que hasta me bloqueó ese aumentado Freddy Torres a ver me sale Freddy Torres su pollito Freddy Torres baterista y la otra se me dice que ya me bloqueó mira me tiene bloqueado pero no te vas a escapar porque acá tengo yo tu celular y te voy a buscar ahorita vamos a a ver a ver déjalo busco con este saludos patrona la mala regañada dice Marcelino no Marcelino ella ya sabe la bonita ya sabe que esa cuenta es falsa ya les he dicho como 10 mil veces vale ya tengo como 2 años diciéndoles que esa cuenta es falsa y la vuelven a agregar y la vuelven a agregar y la vuelven y acá no me tiene bloqueo porque pues no sabe que tengo esa cuenta pero me tiene bloqueo en mi cuenta personal según para que no lo encuentre pero no te me escapas vale miren ahí les va ya si ustedes van a contestarle a ese perfil es porque ustedes quieren y les gusta el pedo así nomás clarito Dani Castelún hizo la perdida hola tu perdida miren tiene que vivir en Beckerfield ese perfil ya les dije hace 2 años tía dice donde está el pollito aquí está el pollito ese perfil miren es totalmente falso miren todas esas personas que lo tienen agregado Gaviábalo Rosa Gaviábalo yo ni la tengo agregada en mi cuenta personal real es la cuya de Jenny Rosa María todas esas personas hasta una prima mía mira ya les he dicho ya tiene 5 mil amigos mira lo siguen agregando si pues se manda les manda solicitud miren toda la gente piensa que soy yo y ahí van me roba las fotos me roba las fotos y la sube y la gente va a comentarle darle like y hasta contestarle los comentarios yo creo pero ahí yo no soy el culpable se les faltan al respeto es porque ustedes quieren y les gusta el pedo ok esa es totalmente falsa mi gente si me están escuchando si me están viendo que esta de Freddy Torre Freddy Torre nomás está dice que vive en Beckerfield California es un perfil personal no es página es totalmente falso ok les queda bien claro o no mi perfil personal que tengo yo nomás está verificado y es uno mi cuenta personal nomás es una y está verificado se les voy a mostrar cual es les voy a volver a decir para ver si así entienden mejor en lugar de andar comentándole y dándole like vengan aquí a esta página o a la que está moviendo el SP Freddy Torre el baterista o a la de Freddy Torre su puñito o aquí en este en vivo grano marcelino por la 20 estrellas o aquí en lugar de que me piquen a los corajones mira la cuenta falsa no les digo pues ahí no me están apoyando a mí están apoyando a la cuenta falsa miren pero que no entienden que es falsa dice che cabillo no entienden che cabillo por que no entienden por que no entenderán vale por que no entenderán a ver dime tú por que crees que no entiendan por que crees que le sigan comentando allá norma reyes saluditos norma reyes que anda por aquí no sé por qué no entienden no sé por qué siguen allá comentándole regáyanles que no bloqueen que lo bloqueen yo si lo bloqueé ese perfil ese perfil dice don marcelino lópez gracias don marcelino por la 6 estrellas no yo ya les dije fíjate si no lo quieren bloquear y quieren mandarle fotos en tanga o como quieran que se las manden no va a ser para mí porque es lo que les está pidiendo ese perfil a todas las personas que tiene agregado ya les hizo esa plática les digo porque a mí me mandan las conversaciones una amiga de Apatzingal me dijo oye ese eres tú no le dije yo no yo tengo mi perfil personal nada más uno el de la palomita azul miren y se los voy a mostrar y solamente es uno y ya miren esta es mi cuenta personal nomás esta alfredo torre lópez está verificado tiene la palomita azul ese es mi único perfil personal yo no tengo ningún otro ese ahí tengo agregado a mi cuñada Jenny a Laurita a Román a mi hermana al lugar de los tocayos a Doña Guiremina aquí yo les dije que esa cuenta es totalmente falsa yo digo que si son fans de Hueso Colorado y me tienen agregado aquí en esta cuenta personal ya deberían de enterarse como no y en los en vivos siempre les digo los en vivos de esa cuenta falsa no ya tengo como dos años diciéndoles miren aquí hice un en vivo ahí hice un en vivo pues es mía esta página esta cuenta es el perfil personal mío Alfredo Torres López entendido dice Terry Benito a rato así dicen a rato van a dar el like esta es la única mía no sé el caso necesitamos apoyar a Freddy dice María Rosales no María Rosales ese no es mi pedo María Rosales el pedo que ustedes a rato las convence y ustedes van a pesar es Freddy déjale más una fotito acá en bikino que se yo y se las van a mandar a otras personas y las van a andar publicando allá donde ustedes ni se van a dar cuenta dónde y al rato allá las van a traer por todo el internet su foto yo le mando ese aviso para que se prevengan ustedes yo por mí yo nomás les estoy avisando porque ustedes son mis fans mis seguidores yo no pierdo nada y porque les van a faltar el respeto es un aviso saludos desde Houston Texas dice Isabel Cortés saluditos Laurita deberías etiquetar ahí no te hablas con Lucila etiquétala para que escuche esta plática porque ya tengo diñetas que no la miro por aquí y ahorita que estamos hablando de ese tema que ella anda de amiga de ese Freddy Torres que vive en Beckerfield este hasta me encanta le dio allá la cuenta esa falsa Isabel Cortés saludos hasta Houston Texas saluditos hasta Houston saludos a rato Elisa va a andar cuando a la cuenta que hicieron falsa tuya también que se llamaba el SP no trabaja a rato Elisa va a mandarle fotos también en Purviking imagínate que se han conocido a Elisa a rato que las publica en todo ahí en TikTok en todas las redes sociales a mi no me ha salido esa cuenta dice Marta ese de ellos no pues allá usted si lo agrega yo le estoy diciendo que no soy yo cuando no mire a la ahorita a la patrona Avilés allá anda en ese perfil viejón dice Marcelino López anda con usted anda con usted Marcelino dice el SP gracias por las 50 estrellas Marcelino no me diga que antes la ahorita era el perfil falso esa venga lo está moviendo o que no ya tiene 5 tiene más amigos que en mi cuenta personal tiene 5 mil pues se pone mandándole solicitud a todos es lo que hace serio creo Nancy la chona dice eres un chingón viejo único Nancy la chona dios saludas aquí nomás les ando dice tranquilo el borosco no el borosco tranquila tú yo estoy diciéndoles en buena onda ahí si quieres tú también a mandarle una foto pues manda así yo les estoy diciendo en buena onda para que agarren el rollo casi se los grito hey no soy yo pero no entienden parece como si fuera un niño de 6,7 años no de la primaria yo para prevenirlos a ustedes que me apoyan de porque te pueden estafar con esa cuenta falsa te pueden decir te ganaste algo porque apoyas a Freddy Torres y a ver mándame tus datos mándame tu número de tu tarjeta ahí se la mandas tú quién fue la que me comentó que tranquilo tu el borosco ahí le manda los datos si quieres esa cuenta para que te saquen todo el dinero que tienes de tu banco y al rato vas a decir hijo del juda fue Freddy Torres y jaja y si vale arriba Michoacán José Leyva si o no José Leyva no yo no soy de esas dice el borosco no pues el borosco te las va a pedir tú vas a pensar que soy yo ¿a poco el borosco si te pido una foto y yo no me la mandas? a ver dime jaja van a pensar que soy yo no no es que no es que seas de esas no es que yo te estoy diciendo que eres de esas no te estoy faltando el respeto estamos previniendo a ustedes no ocupa ser de esas yo no le digo de esas a una mujer que te manda una foto no cualquier mujer aunque sea de casa te puede mandar una foto porque puede mandar una foto para que la mires como se ve de guapa o a uno de los hombres también las mujeres le han pedido una foto oye mándame una foto del día de hoy ¿cómo andas? a mi luego me mandó un mensaje hace mucho tiempo dice Laurita y que le dijiste Laurita que le dijiste yo no lo digo para que se prevengan porque ya les he dicho miles y miles de veces allá anda Lucila Carmen León y no se cuantas más andan además de que reviso los likes para de una vez decirlas aquí mencionarlas a las que andan dándole like a esa cuenta vamos a mencionarlas de una vez vamos a checar vamos a checar a ver vamos a ver vamos a ver si anda Laurita allá también dando likes allá a ver a mi luego me mandaron mensajes hace mucho tiempo dice Laurita a ver Laurita que te dijo a ver vamos a ver los quien más anda de las de allá de las de aquí allá perdón anda anda Segoviano también anda allá y dale a Cruz Fausta Juárez Mare Mazariego andan comentándole allá Lourdes Padilla también le anda comentando allá esa cuenta falsa de Freddy Torres que vive en Bakerfield Carmen León hasta Laurita les comentó que esta cuenta es falsa como que es falsa no dijo Carmen León hace 36 minutos María Álvarez también anda comentándole allá Tita M. López también fíjate esas personas ni me comentan aquí parece y andan comentándole allá Gloria Mosita Carvajal tampoco la miro que me comente aquí dice Frankie Jones como es que el Cindy sin prejuicio tiene casi 90 mil K de suscripciones y tú y tú solo 60 K Frankie Jones porque ahí te va si no te la sabes porque yo tenía la página con más de 300 mil seguidores y esa página yo la eliminé porque cuando tuve problemas que con José con mi hermano subió un video con su audio y me quitaron la monetización y si está nueva por eso y él ya el Cindy ya tenía la página esa desde que estaba conmigo y los seguidores los agarró por mí pregúntele aquí a toda la gente que nos está viendo nadie lo conocía no lo conocían ni en su casa a mí yo también digo la verdad me conocieron la mayoría por mi hermano sí pero el perdido es mi hermano estoy orgulloso de que es mi hermano pero él lo conocieron por mí y se fue y esta página donde me estás viendo tú ahorita en vivo Frankie Jones la levanté desde cero y cuánto te apuesto que lo voy a alcanzar de seguidores hasta lo voy a pasar en unos meses lo voy a pasar de seguidores te fijas Frankie Jones te fijas yo esta página este no y tengo dos meses sin moverla me la acaban de entregar ayer dos meses sin moverla si no ahorita ya tuvieron 70 mil en esos dos meses ya hubiera subido 10 mil más 20 mil ya lo hubiera alcanzado pero dos meses que tuve estaba en revisión de esta página me la entregaron ayer este y vamos a salir duro en estos días la gente me está apoyando Frankie Jones es por eso la página con más de 300 mil métete a mi tiktok tengo más de 300 mil seguidores y eso que no movía mi tiktok yo hasta hace unos meses empecé a moverlo machín este estoy como Freddy Torres 3006 oficial en tiktok tengo más de 300 mil seguidores en esa cuenta y tengo este otra cuenta que tengo como casi casi nueve mil casi nueve mil seguidores porque el cindy del tiktok no pasa de 20 mil seguidores 22 mil por ahí no pasa porque hola don Irma Barajas como está porque pues cuando estaba en mi casa cuando estaba conmigo yo le dije a la gente que lo siguiera y ahí van las fans a seguirlo este cuando estaba conmigo y fue que lo conocieron pero nadie nadie sabía de él hola Mireia Castillo nadie sabía de él el tiktok pues yo tengo mucho más que él yo tengo más de 300 mil y eso que no lo muevo pero ahorita me voy a poner ahorita me voy a poner en vivo ahorita me voy a poner en vivo también Lucila Valadez ya le dijo muchas gracias a Laurita hace media hora allá si le contestó Lucila a Laurita quien más anda allá anda Marimato también esa falsa no andan muchas yo siento que se los voy a poner en la historia en esta página se los voy a poner que es totalmente falsa para que se enteren solamente así anda mucha gente dándole la ya a Lucy López también no andan andan mucha gente que me siguen Lupe Rodríguez también le han dado me encanta esa cuenta falsa andan muchos de los que me siguen acá Irma Pérez también no sé si los que estoy mencionando estén aquí en este en vivo a lo mejor no a lo mejor no están en este en vivo pero yo les aviso pues para que para que sepan a ver Elisa Montaño todavía anda aquí apoyando yo no dice Elisa Montaño no porque tú tú si estás truchada tú si sabes que que es falsa esa esa cuenta pongan sin truchas yo este mientras no vea yo que hagan en vivos o así yo que voy a andar siguiendo estas cuentas falsas de hecho se las voy a poner terminando en vivo se las voy a poner en la historia le voy a poner hasta con letritas que es totalmente falsa a ver si a ver si si a ver si si entienden oye si a ver oye si es tu perfil a donde te mandé el video o no dice Lucy López Lucy López ya que quieres decirle a Lucy López nada a Lucy López la quiero regañar espérate a Lucy López ok a Lucy López la quiero regañar le quiero decir que ya les enseñé mi perfil personal Lucy López sabe que mi perfil personal es ese de Alfredo Torres López que tiene la palomita azul de verificación eso es lo que quiero decirle a Lucy López hola Freddy saludos y Pancholín donde está dice Chibi Chibi dice Pancholín ya anda acostado no anda acostado parece ya se acostó la chiquichula como anda un chiquichula a ver Irma Barajas saluditos a Irma Barajas que vino apoyarnos aquí a la chiquichula también píquenla hasta que le salgan los corazones entonces ya los que están aquí Teresa Farías todos los que están aquí ya se enteraron que esa cuenta de Freddy Torres que este tiene allí allá abajo que vive Makerfield ya les quedó clarito que esa es falsa bloquearla ayúdenmelo hasta a reportarla si quieren saludos Freddy que bien que te regresaron tu página dice Marvin Aquino gracias Marvin Aquino por las 20 estrellas saludos pues aquí andamos de nuevo al parecer pues me la entregó ayer y al parecer pues ya yo creo ya ya no me la va a quitar yo creo ya ya este me dejó hacer en vivo porque yo creía ya me van a dejar la página este y pues vamos a seguir echándole ganas en la mañana me hice un en vivo bueno ya era la tarde y ahorita este para que esté agarrando interacción yo creo todos estos ya vamos a estar haciendo en vivos aquí en esta también este y allá en la de Freddy Torres su pollito pues también pero voy a subir los videos ahorita ya en la de Freddy Torres su pollito y aquí voy a estar haciendo en vivo porque para que no pierda la interacción antes para que agarre más interacción yo no sigo esa página de Teresa Parías es una cuenta personal yo ni mi papá me regaña dice Lucy López ay paturo a mí ya me va a salir ampolla de picarle a los corazones dice Guillermina Gutiérrez ayúdenme pues a Guillermina Gutiérrez pues no sean malos pues como que nomás Guillermina Gutiérrez yo voy a Rodríguez dice saludos felicidades muchas gracias como estás ayúdenme pues no sean malos el michelada garcía dice ahora cuiniques hola tú hijo de mi novia la chiquichula dice tovar yesenia 198 personas y se burla de mí las que tenga yesenia tovar tú cuántas tienes ni una porque estás acabándome ni una de esta página me la acaban de entregar ayer no tiene interacción y mira tengo más que tú y de todos los que tengan las que tengan me está pagando mira me enviaron ya 2450 estrellas la gente que me apoya mira quién quedó en primer lugar Clary Sánchez Clary Sánchez anda con todo nos mandó como nos mandó más de mil más de mil nos mandó con la que llegaste de México dice Andel Jamil no con la que llegué de México con la que hice llegando de México la eliminé aquella tenemos de 300 mil más de 300 mil seguidores aquella la eliminé porque aquella yo la eliminé esta me la había quitado Face para la tenía en revisión aquella la eliminé porque me quitaron la monetización y esta pues no me habían quitado la monetización por eso la dejé y no la eliminé yo siempre te sigo en tus dos páginas dice Micaela Tobón gracias Micaela Tobón ya tengo tres tengo esta de Freddy Torce Judas tengo la de Freddy Torres su pollito y tengo la de Freddy Torres baterista ahí está la de Freddy Torres baterista ahí está en el comentario ahí está fijado ahí no les aparece ahí en la pantalla el comentario que está ahí abajo dice saludos mi gente dice lo escribió la SP me está ayudando a mover esa página también está como Freddy Torres baterista esa también es mía yo te lo compartí Freddy dice la chula en Michoacana gracias chulada gracias a todos los que me están compartiéndole en vivo a ver hoy estoy triste tiene 15 días que mi papá mi hijo de cáncer dice Micaela Tobón no Micaela Tobón pues le mando un fuerte abrazo y mi mamá sentido pensame que más le digo que pues en esta vida tristemente todos vamos para allá desgraciadamente sí en la vida yo ya imagínense perdí a mi papá y un hermano ya sé lo que se siente perder un un ser querido y un o sí pues un familiar no le deseo nada nada de eso a nadie porque yo sé lo que se siente y pues le mando un fuerte abrazo y échale ganas y recuerde que pues todos vamos para allá pensar en eso pensar en que no hay de otra más que salir adelante y la acompaño en su dolor yo sé que no es fácil pero le mando un abrazo y y que Dios lo tenga en la gloria y que usted le siga echando ganas y que Dios le dé fuerzas a usted para seguir adelante porque está difícil yo sé lo que se siente yo siempre contigo Freddy Chivichivis muchas gracias Chivichivis más un saludo a toda la gente de Antunes Michoacán vale Michalaz García como no viejo pues ya me la pasaba yo a toda la gente de Antunes Michoacán que aparte de Freddy Torres el Judas y de Compa Michalaz García a toda la gente de Antunes Michoacán a toda la gente de Apatzingán a toda la gente de Úspero de todos los pueblitos ahí de enseguida de de Antunes está este Buenos Aires a toda la gente de Nueva Italia a toda la gente de todo Michoacán no acabo en toda la noche mencionarles todos los pueblos bonitos ya de mi lindo Michoacán pueblos alrededores ahí de Apatzingán Lencha Barrios saluditos a Lencha Barrios que anda por aquí apoyándonos también anda apoyándonos con todo menos dientes ¿sabes Lencha Barrios? Irma Barajas también todavía aquí anda picándole a los corazones todavía no se va Irma Barajas ¿quién más anda aquí todavía apoyándonos saludándonos? a ver Guillermina Gutiérrez saluditos a Guillermina Gutiérrez que nos anda apoyando todavía desde allá de Washington saluditos hasta por allá la verdad mi gente anda muy bien contenta porque miren dice el lecho Dios se aprieta pero no ahorca se fijaron que muchos ya hasta les daba gusto saludame o me voy dice Victoria Acevedo Rodríguez hola tú vas llegando ya estás como Laurita el otro día que iba llegando y ya estaba enojada saludame o me voy pícale en lugar que digas Freddy déjate comparto pícale a los corazones o como estás o algo como que llegan muy agresivas pues que les pasa les falta marido yo creo no se me alteren pues no se me alteren despacito 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 tranquilito tranquilito no llevamos prisa se te ve Freddy contento dice Lluvia Rodríguez como no como no y más porque pues los que no me quieren ver bien ya estaban contentos ellos de que ya me habían quitado esta página y no se que tanto estaban contentos pero miren al rato ya van a salir a decir hasta el que no ya ven al que vino a comentar que yo desactivé la página esa cuentilla falsa viene de aquel lado viene de aquel lado al rato es lo que van a sacar no les queda de otra no les queda de otra porque si no ya quedaron como payasins payasos somos sentidas desde Victoria Gaceve nada te falta marido no es lo que pasa mejor no sentida no una mujer tiene que andar alegre feliz coqueta será que marido me vas a poner a pensar de decir Victoria poniendo música poniendo música poniendo música y barriendo y acá y al tiempo que estás barriendo este bailando y y tiqui 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 hace uno contenta de la vida yo estoy sin marido y nada que me altero de si la chula y mi chacana pues uno puede estar sin marido pero pues les va bien les va bien si o no tú como ves no puede tener marido aunque no tengan marido si hay los que no tienen marido y andan más felices porque andan para arriba y para abajo con las fiestas bailando y que se yo ya llegó otro hijo mío de los que no me quieren ahí apareció que me está viendo chao ya llegó tu papá el Judas Sirvin Sánchez ya me extrañaban ya están llegando era los sirvia Nancy Rosales saludos a sirvia Nancy Rosales que se me anda curando aquí le ando dando risa imagínate ya eres del trabajo y encuentras que te mojas con los pelos para arriba jajajaja que le pago es que esta imaginera imagínate ahora Guadalupe Chávez mira Guadalupe Chávez es la que tiene el Judas Móvil ah dile para oye Guadalupe Chávez debería vendérmelo para atrás ese Judas Móvil Romero salió bueno le da una apuesta que le decía le ha descompuesto a usted no si nosotros no se lo descompuso yo no se para que se lo vendía realmente tan bueno que está al 100 con SP la página dice lluvia regresa oye te señal a la de Freddy Torre el baterista pues ahí me va a ayudar el SP a la de Freddy Torre el baterista a moverla mañana lo mejor se hace un en vivo dice como se llama el SP dice Margarita Romero él se llama José Juan José Juan José Juan José ¿te ver? Juan José es el nombre de Juan y el nombre de José de los dos Juan José se llama es que le puse así a mi hijo porque pues para que tuviera el nombre de mis dos hermanos así me digas hijo soy tu cuñado por eso le puse Juan José el nombre de mis dos hermanos ¿si o no? no ve ¿por qué? no sé saludos ¿quién es DEP? ay no que flojera es mejor no tener viejo dice la breta mira soy la que se va a casar ¿qué te dije? ¿qué te dije? para que vea 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 Melchera García dice ¿cuándo vienen a Los Ángeles California? viejón es de fin este fin el viernes vamos a song de California 25 minutos de Los Ángeles ahí te vemos viejón se llama se me olvida el lugar de la ahí te va aguanta este viernes ahí nos vemos allí nos vemos este viernes no ese Lido Restaurantes Night Club yo no sé por qué se llama Lido Restaurante Night Club no me la hayan puesto Lido Lido Night Club porque a lo mejor si es restaurante pero está muy grande está muy ahí me parece el restaurante está grandotote grandisísísima se llama Lido Restaurante Night Club en South Gay California este a 25 minutos te queda ahí en Los Ángeles mucha gente de Los Ángeles dijo que van a ir ahí a vernos el viernes este 5 de abril y el sábado nos vemos en Casa Tequila de Canoga Park y también el mismo sábado nos vemos en el nuevo Corral de Santana California a ver a ver aquí anda mi hijo el Lidl Sánchez dice ya corres al Pancho pobre dice te sientes famoso a ver donde está Pancho Lin ya se dormió no no me corrí te metelo güey el Cindy y Luis Sánchez te digo pues te metenlo güey pues tú hijo mío este Pancho Lin aquí está ahorita dormido se me hace que más no se diera grabarlo ahorita para que lo oiga roncar hasta en eso les echaron mentiras ¿sí ves? siempre queda como payaso el Cindy siempre siempre te ha fijado siempre cuando dijo que la mamá de mi pollito era almeralda ¿te acuerdas? ¿cómo quedó como payaso? no supo echarle mentiras y ni dijo la verdad nomás se lo inventó ahí fue una ahora también dijo de esta de Pancho también que lo había corrido aseguró que lo había corrido estaba 100% 100% confirmado de que lo había corrido dos otra que había corrido a los de mi grupo ¿te acuerdas? también había dicho otra que don Alfredo no iba a correr el grupo también era un seguidor y le meten los wey ya no se va a llamar así como se llama el mil mentiras el mil mentiras el mil mentiras se va a llamar ya de aquí para adelante en todo así como payaso también aseguró que yo había corrido a Pancho y Pancho de repente sale conmigo en un video que no había corrido que no era el SP que era yo que era yo que porque así lo corría él que porque era más famoso ya que yo y que no se que porque no dice el wey que se fue para no pagarme los mil dólares para llevarse celular que se llevó y lo de la gasolina ya no regresó el wey ya les mostré a la gente les mostré en los comentarios de hecho hoy los tengo muchas gracias en ese teléfono los tengo guardados ni gracias pues que me va a dar las gracias pues ya no había que empezar a sacar para empezar a tirar tierra otro día y empezar a tirar tierra para no pagar ¿me entiendes? su tirada su tirada elvio Ochoa saludos a elvio Ochoa pues si hay para toda la gente que nos pregunta que cuando vamos a Los Ángeles pues ahí les queda 25 minutos el viernes en Lido Restaurantes de Songay está muy bien el lugar y se pone bueno para una muchacha soltera porque queremos bailar va a haber el grupo local un grupo local primero luego la banda la banda luego de la banda van a tocar los rasos también y nosotros también Ana Sosa saludos Ana Sosa cuatro grupo local luego la banda los rasos y nosotros vamos a cerrar no sé si vamos a cerrar yo creo si no cerramos vamos a cerrar porque vamos a tener doble no el viernes no el sábado es cuando vamos a tener doble el sábado en un lugar nos va a tocar tocar nos va a tocar tocar temprano para unirse al otro lo bueno que hay que hacer quita el hotel vale ajá pues ahí está cerquita vale oro pesa y irmás ¿cómo andamos listas para el miércoles o qué? ya le dijo el compa Emil el miércoles nos vamos a enfiestar dice el compa Emil me dio la idea dice ¿por qué nos enfiestamos para para que pues festejes lo de la página que te regresó la página le dije pues Simón dice el miércoles este los miércoles es cuando descansamos nosotros nomás que hoy hoy pues hoy ya era tarde si va a ser muy a las carreras ya les dije no pues nos ponemos de acuerdo ya el lunes o el martes de la semana para hacerlo el miércoles y ya también los tocayos también si si van a jalar también y ya ven la señora que me dijo que iba a venir a hacer las enchiladas también esa no es segura 100% segura pero compa Emil y los tocayos si si jalan ahí tengo 6 muñequitas que va a venir también nieto tú no bailas dice laurita la persona que tú no bailas ya con dos cervejas encima te baila hasta los ojos como no va a bailar si baila anda un perro ladrando dice la chiqui chula ah ya sé quién es déjalo ese no puede estar sin mí ese no puede estar sin mí ese no puede déjalo no puede estar sin mí esa cuantilla falsa es mi hijo mejor que le diga a mi chica que voy a ir de jardinero que se pongan los calzones de florecita a ver cuando me regalan un mantil del chavo de los ocho dice Ana Sosa un mantil un mantil quiso decir este miren que miren que nos van a llegar oyes como ustedes no llegan nos van a y como llegamos zapatitos o nos van a llegar unos mandiles unos mandiles cura chidos como el que teníamos antes se acuerdan que tenía yo del calzón de hombre y uno de mujer con sus también todo acá chido dos ya en los videos les vamos a decir si tengo tengo el del chavo tengo el del músico tengo el del catrín todos esos claro que se los vamos a dar vamos a fijarnos quien nos está apoyando compartiendo los videos como siempre el del chavo es de la ahorita si pero los demás que quedan a la gente que nos está que nos está ayudando a distribuir los videos machín que nos está apoyando este las vamos a anotar en la libretita y vamos a hacer otra vez como la tombolita como aquella te acuerdas y ahí la que tenga suerte vamos y que nos mande la dirección como le hemos hecho y se los así como Veros R se ganó el otro mandil te acuerdas no se lo puso no lo subió ahí al grupo de fans a lo mejor no está el grupo de fans por eso y quien se lo gane hasta donde estén este se los vamos a mandar se los vamos a mandar así es mi gente bonita a las fans de Hueso Colorado que siempre están aquí apoyándonos claro que se los vamos a también para que tengan un recuerdo aquí de nosotros ahí les vamos a poner hasta ahí les vamos a ortografiar así como se los ortografiamos a Doña Veros R si nomás que no nos la mostraban ni una foto ahí con la fan ni nada no yo siento que ni cocina Veros R se los debería de poner cuando estén cocinando ahí una fotito y la hubiera puesto ahí en su perfil del Facebook o en el grupo de las fans ahí no o defendía la pura contra el bandil ahí en el cielo lo hubiera puesto no pues ya me llegó el bandil acá de Freddy Torres Freddy dile a Lirven que invente un chisme nuevo de Cerocia López eh Sirven parece este grabadora de las viejitas uno que me está tirando ahí que siempre llega a decirme cosas pero nomás llega a esta página la de Freddy Torres supongo que no llega Marlene Herrera ya te miré ya te miré que andas aquí hola Lorena por Cayo Lupita Cruz saludos también si es y siempre comenta lo mismo y lo mismo y lo mismo aburre con eso ese inventado Irving Sánchez es hijo de mi novia es hijo de mi novia es mi primer amor ya me duele el dedo de tan su corazón de Freddy dice Margarita Romero ¿a poco si yo no miro corazones? yo si cocino de ese día ¿a poco si cocina? si cocina te voy a creer yo siempre la miro en los en vivos pero allá en su trabajo en TikTok nunca la miro ¿tú crees que si cocinaran no se va a poner a hacer un en vivo en TikTok? no no así yo digo que sí que casualidad su mamá cocina ya no más graba ahí estoy cocinando con su mamá que está cocinando así le pueden hacer muchos yo puedo yo puedo ir a un lugar en birria yo me preparé esta birria y la gente va a pensar que si la hice yo y que me diga la gente ¿qué le pusiste a la birria? déjeme preguntar es que ya se me olvidó que le puse vamos a ir a ver la señora pues que hace birria va a ser atole de grano dijo que iba a conseguir la anís que le iba a decir a su hija si escuchaste no la llamada que nos va a hacer también un atole una ollita pues a veces nos lo va a hacer también saludos a Tijuana porque sea una ollita pequeña yo que voy a conseguir la anís haz de cuenta que yo voy a grabar el video también el atole de grano les voy a decir miren preparé un atole de grano y luego que me digan Freddy ¿y qué le pusiste? ahorita vuelvo y ya oiga ¿qué le puso a la tona de grano? ¿qué? ¿cómo le hizo? ¿qué le hizo primero? es que me está preguntando que como lo hice pues así le pude decir yo también que yo lo hice pongo a subir videos pero no van a ver dice claro yo quiero escondir para cocinar más agosto que te voy a ¿por qué se cocina Clares Sánchez? se le quema la agua nadie le pica los corazones solo yo dice la chula y michoacana güey oye ¿por qué no le pican a los corazones? ayúdenme pues a la chula y michoacana güey yo cocino dos veces por semana no me da tiempo de ese laurita es sincera ¿verdad? eso eso es bueno laurita sí está bien decir la verdad ¿verdad? hoy hoy Lluvia Rodríguez no va a dar risa Lluvia Rodríguez sabe ser las que no cocina porque no va a dar risa ahí Lluvia Rodríguez yo creo que sí 255 distribuidas gracias mi gente bonita llegó el conflict dices domingo dijo que dijo que veniste a USA a pagar renta y a mantener a SP y a la Mercedes el conflict gracias conflict por las 20 estrellas pero ya para leerte con 20 estrellas no costea no voy a poner rojo escribes mucho tienes que enviar 50 estrellas pues para poder leer nada pues aquí la mayoría de la gente paga este renta en Estados Unidos la mayoría muchos que bueno felicidades que ya tiene su casa pero pues también la siguen pagando es lo mismo como si estuviera pagando renta es lo mismo pero pues no llevamos prisa dice la canción ustedes tranquilos siguen nerviosos lo primerito lo importante es que tengamos salud y ya de ahí para acá ya ahí viene de poco a poquito si no seas así nieto dice laurita que no seas así pues que mereces que cocine dos veces por semana código bien bueno soy de Colima allá puras comidas buenas dice Lluvia Rodríguez Lluvia Rodríguez donde radicas tú a ver si vienes a cocinar una comida pues bueno a ver si siento lo que dices yo soy de mero Michoacán en Michoacán toda la comida está sabrosa Gloria P.V. de saludos de Jalisco Freddy hola perdida Gloria P.V. nunca la he visto en la página de Freddy Torres su pollito muchas de las que están aquí no siguen allá claro que sé cocinar y diario he hecho tortillas oh Lluvia Rodríguez pues te vamos a querer invitar seguido para mi casa no sé P.V. porque nos he hecho unas tortillitas mi gente bonita se quedaron hasta el final yo sé las puras fans de hueso colorado bueno más que por ahí uno que anda por ahí este mijo pues que anda por ahí diciéndome cosas este es el que anda por aquí este pero las que están aquí yo sé que se quedaron las fans de hueso colorado las que apoyan al Judas vamos a seguir le diciéndole ganas todos estos días para que se levante otra vez esta página gracias por su apoyo gracias por las dos mil cuatrocientas setenta estrellas mira casi dos mil quinientos dos mil cuatrocientas setenta viejo eh está viendo anda con todo no 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 anda con todo tú me tienes medio broncado allá con un clarigudeño con un clarigudeño pues no le hace veamos te doy mi también estaba viendo una mielecita la que trajiste el otro día chao nos vemos pasen bonita noche descansen nos vemos mañana si Dios quiere miren les hice envío para que vean que los quiero mucho están todavía enfermos me tomé dos pastillas ahorita hace como dos horas me las tomé a las ocho y media ocho diez once a las dos 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 y media de la mañana me tocan las otras a ver si te sigo en todas las páginas dice gloria pb a poco si en el frito rebaterista también hola mario verdad saludos ahí les anclé el comentario abajo de la otra página frito rebaterista esa me ayuda a mover aquí el compas se va a motivar ya todos estos días le va a dar con todo con todo le dije no tú échale ahí ya lo puse administrador pues pasen bonita noche nos vemos este mañana si Dios quiere nos vemos mañana primeramente Dios cuídense mucho gracias por su apoyo ese EP ya comprometió a grupos sin prejuicio para la boda de la abuelita de Cielo Cielo no ya no ya acaba de decir que está mejor soltera si no se va a casar no se va a casar Juana López gracias Juana López bendiciones por usted también buenas noches bendiciones para todos arrancarse de surrachos dice la Lucy López yo no me rajo cuídense mucho nos vemos mañana si es que ahí me voy a meter a contestarles ahorita si me rajo pónganme el rajado que descansen bonita noche ojalá ya ya no amanezca mejor mañana vamos a pasear y hacer es un video ya donde el bebé vamos a ir a vamos a ir a tengo pensamientos bonitos para mañana si que te voy a querer a un riquito a tirar las patitas a tirar vamos a rezar gracias estaría bendito dice que te mejores gracias gracias siendo todavía enfermo de la gripa dile a él que no quieres ser mi novio dile a él que no quieres ser mi novio dice a la Sosa que si quieres ser su novio Ana Sosa dile a él no quieres ser mi novio Ana Sosa ya te va a ver el SP a ver quién es yo estoy casado tengo 7 hijos estoy casado tengo 7 hijos perdón pase bonita noche gracias por su apoyo gracias a todos los que me apoyaron en este en vivo gracias por las compartidas las estrellas los likes corazones sus buenos comentarios por estar todo el rato aquí con nosotros bendiciones nos vemos mañana si Dios quiere hay mañana este a ver que chismes les traemos nuevo eh pero comparto siempre ese maricruz catarano va llegando la perdida como andamos perdidas gracias por compartir ahí nos vemos ahí me voy a poner un ratito a contestarles ahorita cuídense mucho adiós nos vamos un ratito un ratito un ratito porque no hemos hecho en vivo antes ahí nos vemos hasta mañana si Dios quiere un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito